¡Suscríbete al canal! Adorno a la hora. 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 No me mató un rayo, Un artista dijo, no, no, no lo tuve, yo a una hora de arte, él hizo una hora de arte ahí, solo de dos años, yo iba a tomar y el tipo dijo, no lo tuve, yo a una hora de arte, él hizo una hora de arte ahí en el árbol, un tipo tan inteligente.